Hoy tenemos un abrazo, hoy tenemos un abrazo. Yo tampoco sufriría, papá, para que no se olviden, porque no tenemos un abrazo. Yo no puedo cambiar el mundo de estancia y no pudiera enfermar. Es toda una aventura ser maestro multigrado, porque son los seis grados los que tenemos. Así sea un niño que esté en un grado, se tiene que planear para eso. Y como podrán ver, todos están en el mismo salón. Y aparte ese tiempo completo, la escuela, son hasta las patas de la casa. El 7 de abril en la 15, aquí en la 5 de mayo. Y ahí sí ya se quedó a dos décimas, le ganó otra niña y ya no pasó a la etapa estatal de Culiacán. Soy una piña, una guapa.